¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz sábado! ¿Cómo estamos? Espero que súper, súper bien. A ver ahí, a quienes tengo en la camarita. Voy a saludar a todos los que están con la camarita prendida. No se olviden que este espacio es un espacio de sábado donde podemos vernos, donde podemos estar juntos a través de la distancia, como dicen. Hay gente de España, de la querendona. Pongan, por favor, ahí desde qué lugar, qué lugar están conectados, por favor. Ok. Ok. Desde Medellín, desde Bogotá, bueno, Colombia, Colombia. Cundimarca, uy, esa sí no la conozco. Argentina, Lima, Cali, uy, qué lindo, Cali. Pereira, muy pronto, muy pronto vamos a estar por Pereira, muy pronto. Ecuador, bueno, bienvenidos a todos. Hay gente de muchos, muchos lugares. De San Ignacio, Perú, wow, de Cajamarca, de Argentina, España, Bucaramanga, me encanta Bucaramanga, Mariade, 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 de Chile. Y bueno, bienvenidos a todos. Los felicito por estar aquí puntuales. Igual sigamos promoviendo a nuestros equipos, sigamos invitando a que cada vez más personas se unan a este espacio súper poderoso donde les vamos a contar lo que nosotros vivimos en Punta Cana. Lo que nosotros vivimos, de hecho, acabamos de llegar hace unos días y lo que nosotros vivimos en Punta Cana estuvo a otro nivel. Yo no sé quién va a dar las noticias, Pau, ahí me cuentas por interno, no sé quién va a dar las noticias, pero solamente quiero decirles que yo amo el café y si el café te baja de peso lo amo más y no puedo decir más y también me encantan, bueno, no puedo decir nada más. Pero bueno, vienen muchas cosas geniales para muchos mercados, para muchos países. Y me encanta que By Design se convierta en esa tendencia que una todas las compañías en una sola, que todas las personas que han construido miles de millones de dólares, que se han convertido en una leyenda en esta industria, han tenido un producto que nosotros tenemos. Y eso a mí me parece una locura. Y también vamos a tener productos que nadie tiene. Pero como no podemos decir nada, vamos a empezar esta duplicación. Y como ya para aquellos que no me conocen, mi nombre es Paola Núñez. Yo tengo nueve años emprendiendo de manera digital. Estuvimos en el Diamond Destination. Y a pesar de que no sabía que hoy me iba a tocar contarles y duplicar, pues como se darán cuenta, tengo un solo poder y siempre lo digo. Y es que soy una nerd en potencia. Es decir, soy muy buena estudiante. Recuerda que para ser un buen líder tienes que ser un eterno aprendiz. Recuerda que para ser un excelente expositor o un excelente papá, un excelente mamá, un excelente en lo que sea, tienes que entender que el conocimiento trae un cambio de actitud. Así que aprende de todo el mundo, del nuevo, de Cristian que tiene un día de inscrito, de Julio que tiene 20 minutos de inscrito. Aprende de todo el mundo, ¿ok? Uno nunca sabe. Y obviamente en esta oportunidad hemos tenido el honor y obviamente la gracia de aprender de los dueños. Son personas que se han ganado 150 millones de dólares en la industria. A mí me encanta compartir tiempo con ellos porque no solamente piensan en grande, sino que de verdad su mentalidad está a otro nivel, a otro nivel. Bueno chicos, quiero primero, antes de que empecemos a contarles todo lo que hemos vivido, me encantaría por favor que pongan el número 5 todos aquellos que están comprometidos. Una cosa es involucrado y otra cosa es comprometido. Comprometidos, ni siquiera he dicho con qué, pero ya 5 muy bien y esos son los que tienen la energía a tope, ¿no? Son de los equipos de... Te aseguro que es el equipo de Pau Torre. Bueno, todos aquellos que están comprometidos. ¿Quién está comprometido? Nunca me voy a olvidar de este ejemplo porque literalmente se me quedó en la mente. Cuando tú ves un tocino, ahí te das cuenta que el chancho estuvo comprometido. Y cuando tú ves el huevo, tú ves que la gallina estuvo involucrada. ¿Ok? Entonces, aquellos que están comprometidos. La cara de María Claudia fue como que... Sí, pobre chancho, piensa igual. Ok. Literalmente, ¿quién está comprometido con llegar a Brasil, al próximo time destination? Ponga ahí el número 5, pero así con toda la energía. Y además que cada vez que ponemos un número en el chat o ponemos algo, estamos bajando 5 calorías, así que definitivamente estas dos horas de entrenamiento podemos salir un poquito más delgados, ¿no? O sea, lining más participar, pues ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Bueno, voy a empezar porque ya me están escribiendo por interno. Pau, empieza, Pau, empieza. Voy a empezar. Bueno, literalmente he escrito hasta los ejemplos que daban. O sea, literal tengo toda la duplicación, toda la duplicación. Me encantaría tener el tiempo para contarles todo, pero voy a... Hoy día me toca contarles lo que los tres coronas capacitaron, que compartieron, pero también quiero contarles algunas cosas que los dueños nos enseñaron, que a mí particularmente me gustaron mucho. Yo ya los había escuchado antes, pero definitivamente yo creo que es la mejor forma, la mejor forma de desarrollar network marketing. Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es lo que dijo Nat. Yo a ese hombre lo amo. Porque este... Ay, ya salió la palabra, lo siento. Porque él dice que tú te das cuenta cuando alguien está en una vibración muy alta, tú te das cuenta cuando alguien está viviendo en abundancia, está viviendo en prosperidad, cuando no importa lo que le pase. La decisión de ser feliz es solamente eso, una decisión. Tú puedes estar debajo del puente, no sé, puedes estar en cualquier situación, ¿ok? En cualquier momento de reto, no importa. Tú puedes tomar la decisión en ese momento de vivir una vida increíble, de estar feliz y de vivir una vida increíble. Qué gran mensaje, porque todo lo que dicen los libros, ¿no? Vivamos en el futuro, tu mente, definitivamente todo, todo, todo va de acuerdo a nuestro estado de alma. Y él dice que se da cuenta que alguien está creciendo como persona, creciendo como networker, cuando le preguntan, Isaac, ¿cómo te sientes? Y él dice, increíble. Vicky, ¿cómo están tus hijos? Increíble. Emerson, ¿cómo va tu negocio? Increíble. Pau, ¿cómo está Colombia? Increíble. Este, Cristian, ¿cómo van los líderes? Increíble. La nueva palabra que tiene que estar dentro de nosotros, ser parte de nuestras células, es increíble, ¿ok? Unbelievable. Entonces, definitivamente cada vez que cuando ustedes conozcan a los dueños, por favor, no me hagan quedar mal en esta duplicación, por favor, cuando los conozcan en el próximo Diamond Destination y en el evento de Ecuador que todos tenemos que estar ahí, ya vamos como que mentalizándonos a ir al evento de Ecuador. Cuando conozcas a Nat, cuando conozcas a Chad, a Nátida o a Chanida, inmediatamente cuando te pregunte, ¿y qué tal? Vicky, ¿cómo estás? Tú le vas a decir, increíble, ¿ok? No te olvides, por favor, de esta duplicación. Me encanta esto, lo dijo Nátida. Voy a ser súper rápida porque ya se me está yendo el tiempo. Es que ella decía, hay algo que yo amo y es el miedo. Y todos en la sala era como que ¿por qué amas el miedo? Porque las mejores cosas de la vida están cuando sientes miedo. Cuando sientes miedo, pánico, terror, es que al otro lado está lo mejor del mundo. Entonces, obviamente todos queremos llegar a lo mejor del mundo. Entonces, tienes que pasar por ese miedo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir miedo a algo, siento mucha emoción porque sé que el miedo, detrás del miedo siempre está lo mejor. Entonces, cuando empiezo a sentir pánico, me emociono porque sé que cuando pase ese sentimiento, viene lo mejor. El miedo es increíble cuando sabes usarlo. Ella nos dijo, bueno, que esto significa fear en inglés, ¿ok? Miedo, las siglas acá. Y básicamente es la falsa evidencia de que parece real. O sea, es algo que, el miedo es algo que a ti te parece real. Es algo que tú crees que, que, es algo que tú crees que puede pasar, pero solamente está pasando en tu mente. Solamente está pasando en tu mente. Y acá les dejo un dato, ya este es un dato de Pau Tips, ¿ok? Este, hay un estudio de la Universidad de Pittsburgh que a mí me encanta, que dice que el 99.6% de los malos pensamientos nunca se hacen realidad. Así que cada vez que tengas miedo, acuérdate de este momento y recuerda que el miedo lo usas a tu favor o en tu contra y que el 99.6% científicamente comprobado, de tus malos pensamientos no se hacen realidad. Así que, bota ese, bota ese miedo y bota ese pensamiento y actúa. Esta ha sido la primera capacitación, ¿ok? Que la compartió Daniel, el corona de la compañía, y simplemente nos enseñó las 10 reglas de éxito, las 10 reglas de éxito. Ok, las 10 reglas de éxito. Y la primera regla era reorganízate. Tienes que tener claro dónde estás y a dónde quieres llegar. La segunda era disciplina tu mente. Lo que tú piensas no te pertenece a ti. Eso es lo que has escuchado. Entonces, pregúntate, cuestiona esos pensamientos o esas creencias que a veces uno tiene, cuestionalas si son esos pensamientos los que te van a llevar a la meta que quieres o no. Y si no son, deséchalos y disciplina tu mente, ¿ok? Es como que vuelve a pensar lo que necesitas para llegar a la meta. Aprende a ejecutar, ¿ok? Domina la habilidad de influir. Eso es súper importante porque sólo cuando sabes lo que le mueve a la gente, puedes influir en ello. Eso es cierto. Integra tu trabajo a tu vida. Él lo denomina balance. Al momento de construir, integra lo más importante de tu vida a tu negocio, ¿ok? Si, por ejemplo, no sé, tienes familia, tienes hijos, él explicaba un poco que cómo integraba en reuniones una vez a la semana o una vez al mes a su, no sé, pues a la pareja, a la familia, en un asado y al equipo, ¿no? Cosa que es súper importante poder integrarte con tus líderes, ¿no? La persona nueva en el negocio, es importante que tú sepas influir en ella, que sepas qué es lo que le mueve, pero es importante que logres integración con aquellas personas que ya tienen un tiempo y que ya han demostrado estar comprometidos de verdad y que están, que van a convertirse en anclas en tu negocio. Entonces, a esas personas, intégralas a tu vida, ¿no? A tu día a día. Ten más energía. Bueno, eso definitivamente, bueno, ahí podría hablar muchísimo, pero básicamente él recomendaba que hagas cosas que a ti te suman energía, que cada uno de nosotros le suma energía a algo diferente. Hay gente a la que le encanta escuchar música a todo volumen, hay gente a la que le encanta hacer ejercicios, hay gente a la que le encanta pasar tiempo con su familia o pasar tiempo con el perro o caminar sobre sobre el gras. Elige cuál, pero ten más energía y colócalo entre tus hábitos de todos los días. Aprende a liderar. El liderazgo es influencia desde el ejemplo. Cambia tu historia. Deja de contarte la historia de las excusas, como romper la historia que a veces nosotros tenemos o heredamos o vemos en nuestra familia. Esta me encanta. La número nueve es mantente humilde. Obtén retroalimentación. El líder no es todopoderoso. O sea, el hecho de que en algún momento Vicky termine una presentación y a su socio le diga, oye, cuéntame qué te pareció, listo, en qué podría mejorar, cómo podría mejorar, siempre te va a hacer crecer a ti en el negocio. Siempre. Pedir retroalimentación es la mejor forma de crecer. De hecho, yo lo he aprendido hace unos años y a mí me encanta pedir retroalimentación. Me encanta que la gente me diga cómo podemos mejorar porque solamente así puedes crecer. ¿Ok? Y encuentra la felicidad. Que encuentres dentro del negocio ese espacio de felicidad. Que encuentres lo que más te gusta. Si tú eres una persona a la que le encanta estar rodeado de gente, encuentra esos espacios en el negocio que te hagan sentir feliz. Que te hagan sentir esa dinamita pura que necesitas para llegar a los rangos más altos. Si a ti te hace feliz, este, qué sé yo, cobrar. ¿A quién no, verdad? Entonces, en ese momento empieza a planificar el tema de rangos en base a números. Planifica con tu gente. O sea, enfócate en lo que a ti te hace feliz dentro del negocio y trasládalo al trabajo en equipo. Eso también me gustó. La segunda capacitación es la de Cris, la de mi hermano. Que, bueno, a mí me gusta mucho porque es una capacitación bastante equilibrada. Creo que ya la hemos escuchado en algún momento. Y básicamente lo que él dice, el objetivo para él en esta oportunidad es ser libre, es formar gente libre. Y para eso nosotros tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida, la técnica y la mentalidad. Y él dijo algo que es muy cierto, ¿no? El network marketing es el negocio más fácil del mundo, más sencillo del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, Paola? ¿Por qué dices eso? Yo tengo un año y estoy... Porque te voy a decir por qué. Y esto, sí, apúntalo, memorízalo, interiorízalo y ponga ahí el número 6 si estás de acuerdo conmigo cuando termine de hablar, ¿ok? Él dice que este es el negocio más sencillo del mundo porque en todos los negocios tienes que aprender de muchísimas cosas. En el network marketing, en realidad, tú tienes que saber hacer una presentación y repetirla una y otra vez, 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 y miles de veces nosotros nos hemos parado en el colegio o en la universidad, o sea, hablando de una PPT que la acabamos de hacer hace media hora. No me mientan, sean sinceros, ¿ok? Entonces, en realidad, la presentación no es lo difícil. El negocio no es lo difícil porque el negocio es presentar y presentar y presentar y presentar y presentar. Lo que es difícil es tu vida, todo lo demás, ¿ok? Porque este es un negocio de emociones, de personas, y las personas muchas veces se dejan llevar por sus emociones. Entonces, ¿qué es lo interesante? Ahora sí pueden poner el número 6 quienes creen que de verdad el network marketing es el negocio más sencillo del mundo y lo que lo hace complicado es tu vida, tu vida, tus hijos, tus problemas, tus excusas, ¿ok? Tu tiempo, tu trabajo. Ah, si lo reconoces, cámbialo. ¡Wow! Han subido más de 150 comentarios, me parece. Ok, gente, todos están bajando calorías. Muy bien, todos están felices hoy. Ok, vamos a continuar porque ya me está escribiendo Cris que quedan 13 minutos. Ok, vamos. Entonces, lo ideal es tener el equilibrio entre una vida, entre la técnica y la mentalidad. ¡Pau! ¿Cómo así? Tiempo. Cuando hagas algo, hazlo bien una sola vez. Los líderes de grande impacto están pensando siempre en dar, siempre en dar. Esto me recuerda a un curso que yo llevé hace poco que decía la mejor forma de crear multimillonarios es que ellos encuentren cómo dar primero el valor agregado y todo lo demás regresa. Así que siempre enfoquémonos en escuchar a la persona, ya sea el invitado, ya sea el socio y después, de acuerdo a lo que nos ha dicho, como que darle la solución, que estoy totalmente segura que en nuestra tienda virtual la encuentras, en nuestra oportunidad la encuentras. Entonces, dar. Los líderes de grande impacto están pensando en dar. Acostúmbrate a vivir en excelencia. Si te vas a cepillar los dientes, hazlo en excelencia. Si vas a dormir, duerme en excelencia. Si vas a comer, come en excelencia. Ok, hacer todo en excelencia. El ambiente te crea. En la técnica, él dice que para tener éxito tenemos que hacer tres cosas. Hacernos unos maestros iniciando nuevos. Solo hay una forma de que te hagas un maestro, de que lo hagas muchas veces, muchas veces. ¿Qué, como Paola, inicio nuevo? De tres. Tenemos ahí nuestro plan que pueden descargarlo incluso de su propia oficina virtual. Diez. ¿Qué significa diez? Habla con diez personas todos los días. No importa lo que pase. Habla con diez personas todos los días. Y quiero aprovechar este espacio para felicitar a aquellos que han decidido hacerlo. O sea, yo sé que en algunos lugares han surgido estos grupos de acción donde la gente lo está haciendo. Está mandando sus capturas de que están hablando con diez personas todos los días. Felicitaciones porque están camino a lograr esa libertad, ese rango, ese éxito, ese monto que tú estás buscando. 90 días de fuego. Creo que absolutamente todos acá hemos escuchado el plan de 90 días. Si no lo has escuchado, te invito a que entres en este momento terminando la capacitación a YouTube y busca el plan de 90 días que lo dio Cristian Núñez que vale la pena que lo escuches. Pero más que lo escuches, vale la pena que lo hagas. ¿Ok? En el tema de mentalidad nos recomienda tres puntos. Tres puntos. Tú eres todo lo que necesitas. Confía en ti. Amor propio. Háblate de ti. Tú eres el corona. Tú eres el líder de tu organización. A veces uno. A ver. Pregunta indiscreta. ¿A cuántos alguna vez nos ha pasado que decimos por qué no hay alguien tan comprometido como yo? ¿Por qué no llega otra Paola Núñez? ¿Por qué no llega otra María Dolores? ¿Por qué no llega otra Paola Torres? ¿A cuántos les ha pasado eso? Por favor pongan ahí el número nueve. Pongan ahí el número nueve al que le ha pasado alguna vez y lo ha pensado. Recomendación de vida y acá algún día haré una capacitación sobre eso. Créeme, créeme que eso que dice Cris es cierto. Tú eres todo lo que necesitas. Cuando tú trabajas en ti y tú te conviertes en la mejor versión y tú eres la que más prospecta y tú eres la que más llama. Gente como tú llega a tu negocio. Te lo juro. Yo también me he pasado muchos años buscando que llegue la persona. Pero no, no, no. Cuando eres tú, la gente llega. ¿Ok? Hábitos. Sembrar hábitos. Enfócate en sembrar hábitos. Enfócate en sembrar hábitos. Mira, mira, escucha esta frase, ¿ah? El que come no es el que tiene hambre, sino el que siembra. El que come no es el que tiene hambre, sino el que siembra. Siembra hábitos. ¿Ok? Hábitos de hacer aún cuando no tengas ganas. Disciplina. Y finalmente tienes que vivir en el futuro. Logra tu triunfo soñado. Entonces, de hecho, ahí tienen como que un equilibrio entre cómo trabajar la mente. ¿Ok? De hecho, les voy a mostrar una cosa que yo hago. Yo tengo unas declaraciones. Si quieren, se las puedo mandar a los que quieran. Y hoy día las he compartido con mi hermano, por ejemplo. Unas declaraciones de yo soy. O sea, yo soy y tal, tal, tal y tal. Entonces, yo creo que en hábitos eso estaría perfecto. Trabajen su mente así. Ya saben, la técnica, hablen con 10 personas en 90 días de fuego. Y en el tema de la vida, siempre encárguense de dar, o sea, de enfocarse en dar. Y acostúmbrense a vivir en excelencia. La última capacitación tiene solo 6 puntos. La compartió Gustavo. Y básicamente está enfocada. Me quedan 8 minutos. Este, está enfocada en lo siguiente. La primera recomendación de éxito que dio él es mantenerte humilde y siempre hambriento. Hay un peligro cuando uno llega a presidente o llega a corona, que a veces se le va el hambre. Pero no. O sea, uno tiene que mantenerse humilde y hambriento. Siempre. Trabaja como si estarías quebrado. No, esa era su recomendación. Equilibra lo espiritual y lo técnico. El vivo siempre termina trabajando el triple y cobrando mucho menos. Hazlo bien una sola vez. Hazlo bien una sola vez. Construye masivo, agresivo en el mercado. Construye masivo y agresivo. Y acá hablaba mucho de que es súper importante ser omnipresente. Es decir, estar en todos lados. La única forma de estar en todos lados es trabajar nuestras redes sociales. Y las redes sociales se han convertido en el nuevo idioma del éxito. Sobre todo TikTok, que es lo más viral que podamos. Entonces, de esta capacitación, de esta capacitación, pongamos por favor ahí el número 5, cuántos nos comprometemos a salir con TikTok. Los que no usamos, porque yo tampoco lo uso. Pero ¿cuántos nos comprometemos a salir utilizando el TikTok? Pongan ahí por favor el número 5. Pau Torres va a tomar nota. Y después de acá a dos horas vamos a ir haciendo el checklist a ver quién cumplió sacando el TikTok. ¿Ok? Súper importante construir con marketing agresivo y masivo. Eso te hace omnipresente. Hace que tu negocio trabaje 24 horas. El tiempo que tú no le puedes dar, las redes sociales le dan a tu negocio. Tu público debe ver en ti algo muy sexy, atractivo, interesante. Lo que debemos buscar solo son dos cosas. Que lleguen a tu perfil y se conecten con tu WhatsApp. Y la segunda, que te pregunten de qué se trata eso. ¿Ok? Tú solo puedes creer lo que puedes experimentar. Lo que genera más proximidad es la acción. La acción siempre trae resultados. Tienes que aprender a desarrollar la proximidad intencional. ¿Qué quiere decir eso? Él dice que en el volumen como que de gente, él no se hace amigo de nadie. Cuando la gente llega, la gente llega. La gente tiene que demostrar quién es. Y a veces cuando uno se hace amigo de alguien al inicio, se pierde esa, ese approach de sociedad. Y solamente se hace amigo de aquellos que demuestran, aquellos que demuestran ser líderes de verdad, ¿no? Líderes a largo plazo. Y es importante que él genere la proximidad con los líderes estos, con sus líderes principales para que vean su nivel de acción. Y ese nivel de acción aumenta el nivel de resultados. El número cuatro es mi visión determina el nivel de la acción. O sea, mientras más grande es tu visión, más fuerte es tu nivel de acción. Es obvio. Cuando tu visión se amplía, tu acción crece. Es decir, cuando tú ves más allá de lo que ahorita estás viendo, realmente trabajas mucho más allá de lo que estás trabajando y de lo que estás haciendo ahora, ¿no? El punto número cinco. Vas a traer a tu vida lo que eres, no lo que quieres. Vas a traer a tu vida lo que eres, no lo que quieres. Lo que hablábamos hace un rato, casualmente o causalmente, los tres lo han mencionado. Tú eres lo que piensas que eres. Todo lo que puedes pensar. Esta me encanta. Esta frase a mí me encanta porque, bueno, es de Napoleon Hill que dice, todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasa. Todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasa. Todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasa. ¿Ok? Así que piensen lo que quieren realmente que pase con la suficiente pasión y energía. Y el punto número seis, que es el último punto, es vive agradecido. Vive agradecido. No sé, si tú quieres solamente levántate y di. María Claudia de repente, como es como que más conservadora, de repente se levanta y dice, gracias Dios, gracias, 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 gracias. Pero Pau, digamos, como es un huracán de pasiones, se levanta, pone música, salsa, como buena colombiana, y baila, ¿verdad? Y así agradece. No importa cómo, pero agradece, agradece. La expresión física del agradecimiento es la celebración. Celebra todos los días tu vida. Celebra todos los días lo que, eso, vive en el futuro. Celebra todos los días tu corona. Celebra todos los días. Vive en agradecimiento. Atráelo, vívelo. ¿Ok? Chicos, me ha quedado muy chiquito el tiempo. Me quedan tres minutos. Voy a hacer todo lo posible, Pau, de mi corazón. Esta foto me encanta porque estábamos como que en la celebración. Por si acaso, de hecho, bueno, esas han sido las tres capacitaciones de los corona. Acá faltan miles de personas. Acá faltas tú, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta que en esta foto no estás tú o no te has dado cuenta? ¿Quién se ha dado cuenta que en esta foto no está? No, yo la veo ahí a María de buscándose, ¿no? O sea, Sebas está como que, ¿dónde estoy yo? O, bueno, comprometete a que en la próxima foto, del próximo Diamond Destination, este es tú. ¿Ok? Bueno, yo de hecho me siento súper feliz del equipo que se está formando, de las personas, bueno, casual, casual o causalmente, fue nuestro cumpleaños en pleno Diamond Destination. Tanto mío como de Sergio Montaño, nuestro líder caleño por ahí, que debe estar bailando salsa en este momento celebrando. Y este año, 2022, el año de muchos patitos, ¿ok? Este año lo han denominado el año del momentum. El año del momentum. Pongan ahí momentum, momentum, momentum. No solamente por bajar de calorías, sino porque tienes que interiorizarlo. Este es el año del momentum. Hemos aperturado 120 países en menos de tres años. Realmente, este año es un año súper importante. Y esta, por ejemplo, es mi visión. Fue un evento que yo fui y yo dije, olvídate, esto va a pasar en mi negocio. Esto va a pasar en mi negocio. Tú imprime la foto que quieras, Vicky, la que tú quieras. Y mírala, ese va a ser mi equipo. Yo voy a salir a ese stage. Y lo mejor de todo es que yo ya no quiero brillar. Así que yo voy a salir al stage a edificar a Isaac, a edificar a Pau, a edificar a Sergio, a llamar a Alex. Y yo voy a hacerlo. Súper feliz. Yo voy a estar ahí como la anfitriona más feliz del planeta Tierra con un equipo increíblemente grande presente en 200 países. Entonces, eso es lo que estamos construyendo. Pero obvio, las bases, las bases se dan aquí y en este momento. Quería compartir con ustedes dos videitos. Me queda un minuto. Quiero ser repuntual. Voy a hacer todo lo posible para ser repuntual con mi Pau hermosa. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, este video a mí me gusta mucho. De hecho, me lo pasó Pau. Y es cuando lo guardé para el final pensando que iba a ser la mejor opción. Este video es un video de Nat. Donde él habla de que solamente hay un secreto para el éxito. Por decirlo así. Si hay un secreto, ¿no? Y él dice que este video resume prácticamente todo, absolutamente todo, todo lo que hemos vivido allá y todo cómo tener éxito en la vida, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. ¿Pueden verlo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahí vamos. ¿Qué es el secreto? No me importa cómo estoy llegando aquí. A mí me importa lo que digas. Porque hay algo que está mal en ti. Pero alguien te trata. Y tú te lo puedes decir a eso. Y tú le debes a esa persona. ¿Sí me entiendes? Porque esa persona ha cambiado la vida. Porque esa persona ha cambiado la vida. ¿Por qué hay algo que está mal en ti? Yo me quiero decir, que tienes una persona en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? every two months or three months and asking that can you imagine what should I do for this three months my room when you still don't break he shows you up he shows you up when the student is ready when the student is ready the master appears he shows you up without you all ready you have a family you have a family okay in conclusion for all those who don't understand he says you have to have faith you have to believe in you and when you are ready and you are doing the correct things the person correct the correct person the maestros the mentors the mentors the invitation now is that absolutely all absolutely all we have to give up all of we can see in we we can be able to we can be able to we can be able to be able to the best in the best lugares del mundo, compartiendo no solo, porque de verdad que ir solo sí es bonito, pero ir con un equipo es definitivamente, le tienes que preguntar a una persona que tiene mucho tiempo en el negocio, para que sepas que no existe mejor agradecimiento a ver, ¿cuántos aquí están agradecidos con su patrocinador o con alguien de su línea ascendente? pongan yo, 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 yo yo te voy a decir una cosa, no existe mejor agradecimiento que el crecimiento a mí, mucha gente me puede decir gracias, créeme que ya, me parece bien que me digan gracias, pero no existe mejor forma de agradecer que el día que yo les esté tomando fotos ahí en el estrado y yo esté abajo, ahí emocionada celebrando el corona de Pau no, no, ese es el mejor momento, de verdad de verdad, de verdad, así que tú me regales un diamante, no me vas a emocionar literal, yo estoy segura que los líderes de By Design pensamos, o sea, todos los líderes de Next Level pensamos en eso y ya para terminar les voy a dejar la vista la vista de Pui Hola equipo, ¿cómo estamos? espero que súper bien y este video es para mostrarte la belleza de este lugar miren con quiénes estoy acá atrás los dueños, ahí está Sofía Chad, Natida y este video es para invitarte a que no no pierdas el próximo Diamond Destination ponte a calificar ya, 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 ya porque pronto tú podrás estar con mis dueños compartiendo estos espacios en lugares paradisiacos bueno chicos la invitación está hecha la energía está a tope y